Presidente, el gobierno de Cuauhtelagua está acosando periodistas y aquí están las pruebas, señor. Presidente, por favor, le quiero pedir que se sea el acoso a los periodistas porque muchos están siendo despedidos de sus medios de comunicación. Pati. Están investigando. Hay una persona de nombre Jonathan García, señor, de la Coordinación General de Comunicación Social, investigando reporteros. Bueno, no, ya, pero eso ya no se hace. Presidente, sí se está haciendo. Sí se está haciendo. Por favor.